Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, le saludamos como todas las mañanas aquí, a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, con muchísimo gusto, deseando que usted ya se haya levantado y que esté bien, que la paz de Dios esté en su corazón y que haya sanidad, que no tenga coronavirus. ¿Cómo estás, mi estimado Roy? Buenos días. Buenos días, feliz, contento porque ya estamos en Semana Santa. Así es, la semana de Pascua. Nada más que no hay vacaciones. La semana de Pascua nunca ha sido para vacaciones, yo no sé por a quién se le ocurrió. No, ni la siguiente. Pues en, no, o sea, eso es lo que me preocupa, ¿sí? Que la gente, este, no ha entendido, no ha entendido, este, que, que no son vacaciones. Lo chico es que tengo un primo que vive ahí en Cancún, y dice que el, la, los hoteles están igual, ya están llenos. Ya están llenos. Sí, eso es lo que yo también supe de, de algunos, de algunos lugares decía, alguien me decía, pues ahora hay que orar porque, dice, la gente se está yendo de vacaciones. Sí, 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 de, de, de Guadalajara vi una foto, otra en Monterrey, y, y, así, bueno, no son fotos, son videos en lo que está saliendo la gente de la ciudad. Y digo, bueno, o no hemos entendido la, la gravedad de la situación, y, 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 y queremos ver, eh, nos comprometidos en nuestro saludo, no sé qué es lo que está pasando. Pero, pues, vamos a, a nosotros, como cada mañana, encomendarnos a Dios, y desear que, pedirle a Dios, más que, más que del deseo, decirle a Dios que, que nos bendiga, y que nos guarde en este tiempo. ¿Por qué no oramos juntos? Le decimos, Padre Celestial, te damos gracias, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice, mi Dios, este tiempo en la radio. Prepara el corazón de la gente, de nuestros amigos que ya se despertaron, que ya están, este, listos para recibir tu palabra. Bendícenos a nosotros también, con sabiduría del cielo, inteligencia de lo alto, porque necesitamos, Señor, que seas tú quien hable a nosotros. Y no palabras de humana sabiduría, precisamente. Por eso te pedimos, que seas tú, obrando en nuestro corazón y en nuestra mente. También pedimos, Dios, que bendigas a aquellas personas que están pasando ya por alguna tribulación, ya sea financiera, porque este es el problema, en la repercusión económica. Aquellos que se han quedado sin trabajo, aquellas personas que están pasando por enfermedad, y no precisamente el coronavirus, pero algunos ya están enfermos y están sufriendo, Señor, ten misericordia de ellos. Y aquellos que tienen problemas entre sus familiares, entre los esposos, Señor, entre esposos, te pido que tengas misericordia y que pongas ese amor entre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos, pues Dios es bueno todo el tiempo. Y al que cree, decimos. Todo es posible. Vamos a la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de San Marcos. Recuerde que San Marcos escribe el segundo de los Evangelios según el orden. El primero fue San Mateo. Mateo. Marcos. Lucas y Juan. Lucas y Juan. Ok. Recuerde que estábamos viendo el Evangelio de San Marcos. San Marcos no vivió de primera mano. No anduvo con Jesús. Entonces, ¿cómo hizo para investigar? El Evangelio de San Marcos son las vivencias de San Pedro. ¿Por qué? Porque San Pedro era el tío de San Marcos. De Marcos. Entonces, Marcos le pide a su tío que le explique todo, que le platique todo lo que vio y vea usted hasta con lujo de detalles. Por eso está escrito así. Está muy sucinto porque no es un Evangelio muy descriptivo, pero está bastante bueno, bastante bonito. Y es de los famosos tres Evangelios sin ópticos. ¿Cuáles son los Evangelios sin ópticos? San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y el cuarto Evangelio es el de San Juan, el que ya no es como los demás. De hecho, es un Evangelio escrito para otro tipo de personajes, para otra, con otro sentido. El de probar la Deidad de Jesucristo, y que por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos la salvación. Exacto. Y los otros son más históricos, más descriptivos. Pero este Evangelio de San Marcos nos habla mucho de la semana que es conocida como la semana de Páscoa. O sea, la semana en que Cristo murió. De hecho, desde aquí del capítulo 11 en adelante, empieza a narrar día por día lo que sucede en esa semana. Y ayer hablábamos de lo que sucedió el domingo conocido como el Domingo de Ramos, o Domingo de Palmas, o Domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. El primer día de la semana, recuerda eso. Y dice en el Evangelio, vamos ahora al capítulo 11, nos quedamos en el versículo 11, ahora vamos al 12. Y no sé qué dice en tu Biblia allí, pero uno debe decir lo mismo. ¿Capítulo 12 o versículo 11? Capítulo 11, versículo 12. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta instancia había una higuera frondosa, así que se acercó a ver si... Y se me cerró la página. Se encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo llenó. Eso fue el lunes, dice, al día siguiente. ¿Se acuerdan que Jesús se había regresado a Betania? De hecho, el versículo 11, del capítulo 11 dice, Y entró Jesús en Jerusalén. Era la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Y fue al templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, fíjese. Ya anochecía. Se fue a Betania, con los doce. Se regresó a Betania. ¿Sí? Con los doce discípulos. Y llegaron a Betania. ¿A dónde llegaron? ¿A la casa de quién? De Marta, María y Lázaro. Recuerda que allí vivían ellos. Marta, María y Lázaro vivían en Betania. Hacía poco que Lázaro había resucitado. Y quiero que más o menos entre en el contexto por la enseñanza que esta mañana Dios nos va a dar a través de su palabra. Ahora, se regresaron otra vez. Era como su hotel. Como su... ¿Por qué? Porque pues era la casa... Era una casa grande, me imagino. Yo por spontanea. Y ahí llegaban trece gentes, así de pronto. Era lo que pensaba. Y entonces, allí está Jesús en Betania. Y ahí duerme. Y al día siguiente se levantan temprano. Oh, si Jesús no era de que... Ay, a ver, ¿a qué hora? No, no. Jesús siempre andaba temprano. Sí, sí. Y dice... Una, porque le ganaban al sol, ¿verdad? Para que no se asolearan el camino. Y esos dos, tres kilómetros que hay entre Betania y Jerusalén, y además su vida, es de su vida. Entonces, había que echárselo rápido. Y dice... Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, no se quedó a desayunar en... En este... En Betania. Yo creo que ni un vaso de leche se tomó, ¿no? O sea, tenía que salir, y rápido. Y les dijo... Vamos, porque hay algo importante que tengo que hacer. Eh, vea, vea, vea Jesús. Ahora, imagíneselo así. Y ahora, yo quiero que usted se imagine a Jesús como realmente era. No como nos lo pintan. Como nos lo han puesto en los cuadros. Ay, el Jesús que apenas podía caminar, hombre. Jesús era de una complexión bastante fuerte. Era alto, este... Y se levantó ese día, y dijo, vámonos. Y todos los demás discípulos eran menores de edad que él. ¿Cuántos años tenía Jesús aquí? ¿Cuántos años? Él tenía treinta y tres. Treinta y tres y medio. Sí. Cuando, 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 cuando está aquí. Recuérdate que él nació en septiembre. Entonces le faltaba medio año para llegar allá. Entonces, él no nació en diciembre, como dicen. Pero bueno, y eso no nos toca, pero... Ahora, y él cuando, cuando tiene treinta y tres años y medio, Pedro tenía veintisiete y medio, veintiocho, cuando mucho. Y él era el mayor. O sea, estaba joven. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted? No me diga. Pero usted ya se ve que ya está medio... Corrioso. Sí, sí, sí. Entonces, todos los discípulos, de ahí para atrás, este, el menor era Juan. El niño diecisiete, ¿no? De cuando lo, cuando lo llamaron. Pero para ese entonces ya llevan tres años y medio. Veinte. Veinte. Sí, por eso te estoy diciendo. Pero todos eran un chavo, ¿no? Un chavo de veinte años, veinte y medio, ¿sí? Buena onda, ¿no? Y ahora, a ver, nomás lo estoy situando en el contexto. Y dice, iban, este, por ahí en la subida, o ya, o a lo mejor ya habían pasado la, la parte, la cuesta, y ahora iban un poquito de bajada. Allí dice, y, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Pues dice ella, frondosa, ¿verdad? Ajá. En tu, en tu versión. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Qué era ese algo? ¿Qué andaba buscando? Higos. Pues sí, es lógico. Jesús le andaba buscando higos a la higuera. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora, fíjate lo que dice. Pues no era tiempo de higos. No, señores. En marzo, en marzo, en mes de Nisan, o abril, como es la temporada de la Pascua, es una fiesta movible, de acuerdo al calendario, este, no es temporada de higos, ni en Israel, ni en México, ¿sí? Ni en Michoacán. ¿Cuándo es la temporada de higos? Yo sé que usted no tiene por qué saberlo, pero yo se lo voy a decir ahorita. La temporada de higos es julio y agosto. Pero, ¿qué pasa en el mes de abril, más o menos, o como estamos ahora, pues, la Semana Santa, la Semana de Pascua, era esa semana en la que estábamos. ¿Qué pasa? Que las higueras, el árbol de higuera, ¿sí? La higuera empieza a tener hojas en diciembre. Medio raro, ¿verdad? Pero usted vea y sepa que las hojas empiezan a salirle a la higuera, que no tenía ninguna hoja, porque en el otoño se le cayeron todas las hojas. La higuera tira todas las hojas, pero en el otoño, y bueno, ahí se deshoja, pero en el invierno empieza a tener hojas. O sea, justo por ahí del 24 empieza ya a tener hojitas. Enero, febrero y marzo está llena de hojas. No, si no es nada raro. O sea, no, no, no es nada raro. O sea, el que sabe de higos, sabe estas cosas. Pero también sabe que en el mes de abril, o sea, ¿por qué dices tú, a poco Jesús no sabía que no es temporada de higos? Pues sí. ¿Y entonces por qué le andaba buscando higos? Porque en la temporada, en esa temporada, las higueras dan unos higos especiales, que se llaman brevas. Es que yo me imagino que eso viene de la prueba, porque las higueras dan dos o tres higos cuando mucho cada higuera. Y se ve, este, se ve que no hay, y uno sabe que no hay, pero uno busca esos higos. Además, son muy buenos, ¿sí? Porque están entre la hoja verde y todavía los demás, los higuitos van apenas naciendo para estar buenos para allá, para julio y agosto. Bueno, ok, ya le enseñé un poquito de higos. Eso era lo que buscaba Jesús. Jesús buscaba las primicias, o sea, los frutos primeros en el árbol. Y mira, cuando Jesús no haya primicias en la gente, vamos a aplicarlo acá. Si nosotros podemos estar, sí, muy buenas gentes, yo hago puras cosas buenas, buenas obras, son hojas. Eso nada más te hace ver bien, pero no tienes frutos. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5? A ver si lo tienes por ahí rápido. Y perdón que les mueva tan rápido en la Biblia. Juan 15, 5. Sí, ¿qué dice? Dice, ciertamente yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Sí. Los que permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer, y para esto debemos llevar mucho fruto. Queridos amigos, el mensaje es este, muy claro. Yo digo, Jesús mandó que la higuera se secara, ¿ve? La maldijo. Maldecir es decir mal acerca de Dios. Y entonces, la higuera se secó, pero a lo que voy es, ¿por qué? ¿Qué culpa tenía la higuera? ¿Qué culpa tiene usted de no producir mucho fruto? De no producir lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabe cuál es? Nosotros no somos diligentes, y muchas veces somos incrédulos, y muchas veces nosotros decimos, ¡Ah, ahí se va pasando! No, hombre, esto de la iglesia es para los viejitos. No, 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 señores, no es para los viejitos. Gracias a Dios que los viejitos o la gente de la tercera edad, pues, se acerca un poquito más a Dios. Pero, le voy a decir, esto es para todo mundo. Y sobre todo para aquellos que están en la época de que tienen todo, todo a su favor. Tienen hojas verdes, tienen ramas bonitas. Estás precioso el árbol, ¿sí? Y estás en tu juventud, estás produciendo, es en la época en la que te va bien en todas las áreas de tu vida. Se ve que estás bien. Parece que estás bien. Pero no produces para Dios. ¿Sí? No te acercas a Dios. No produces ningún fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Que tengamos un buen corazón, que le amemos, que tengamos fe. Porque no solamente es que le demos las primicias en cuanto a dinero. No, es que usted gane almas para Cristo. Y usted tenga buen testimonio, que tenga el poder de Dios en usted. ¿Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo en nosotros el que produce el fruto. Pero si no queremos saber nada de Dios, no hay fruto. Tendremos muchas buenas hojas, muy bonita la higuera, pero sin nada de fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Mira, dice en mi Biblia, dice, se molestó Jesús. Jesús, no hay hojas, no hay hojas, sino hojas, aunque no era tiempo de hijos. ¿Ya entendió por qué? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esa fue su maldición. No fue las grandes malas palabrotas. No, 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 no. Mire lo que le dijo. Nunca, jamás, coma nadie fruto de ti. Y cuando Jesús habla, porque Jesús es Dios, 100% Dios, Jesús habla con poder y autoridad a la vida de alguien, es para darnos, número uno, oportunidad de arrepentirnos. Y número dos, producir fruto y alcanzar la salvación. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Por cierto, tenemos nuestros teléfonos para que nos llaman. Sí, teléfonos de WhatsApp es cuarenta y cuatro treinta y tres veinticinco cero cinco sesenta y ocho. Y el tres veinticuatro cuarenta y cuatro sesenta y seis. No se le olvide, ese es directo. Usted puede marcarnos en este momento y con mucho gusto por ahí le responderán. Y estamos para servirle a usted. A Dios y a usted, primero. Gracias, gracias por escucharnos. Bueno, tenemos saludos para aquí en esta mañana. Tenemos saludos para la señora Amelia López Ortiz, que hoy cumple ochenta años. Felicidades, señora. Guau, ella, fíjate que ella es una de las mujeres que oran por nosotros, que están en la primera fila de intercesión. Entonces, yo le doy gracias a Dios por su vida. Qué bueno que hoy está cumpliendo años. Felicidades, esperamos que le hagan un buen pastel y que le maten un buen guajolote también. Saludos, saludos y felicidades y a toda su familia. Y a toda su familia, la familia Bocanegra Ortiz. Sí, Bocanegra López, ¿no? Ah, perdón, Bocanegra López, sí, sí. Ok, gracias, gracias a Dios por sus vidas. ¿Quién más tienes para saludar? A la familia Martínez Cano también. Este, saludos también a Alfredo Urrutia, a Gerardo y Sergio Gaona también. A José María y Jaime Mondragón también, saludos. Y a Fernando Rosas, de Primera Plus, que viene de León, Guanajuato. Saludos a todos ellos y gracias, gracias por estar en contacto con nosotros en esta mañana, una mañana preciosa. Una mañana en la que Dios ha puesto una palabra muy, muy interesante. Pero antes yo tengo todavía más saludos para Mariana Chávez. Gracias para Joaquín Urrutia, dice. Joaquín. Ese Joaquín ya se despertó, dice. Bueno. Qué bueno. Me dio raro, ¿verdad? También para Rosita Moreno, muchas gracias. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está en contacto ya con nosotros, Efraín Hernández, Lulú allá en Puebla, Alma, Lilia, Osornio, bendiciones. Claro que sí. Gracias a Yadira Ceja también por reportarse en esta mañana. Y a todas las personas que ya están en contacto con nosotros. Y nos dicen, este, que han sido de bendición las cápsulas que ponemos en... ¿En qué? ¿En Facebook? En Facebook, sí. Y en YouTube también están. También en YouTube. Bueno, pues, este, ojalá puedan escucharlos, bueno, verlos, verlos por ahí. Sí, son muy importantes, este, yo en lo personal he aprendido mucho con los temas. Y nos ayudan, pues, a ser devocionales en esos tiempos en los que... Que realmente deberíamos ser devocionales todos los días. Sí. Bueno, no fueran tiempos de contingencia, pero... Pero en esos tiempos podemos tomarlos, este, reunirnos con la familia, escuchar la cápsula y cada uno hablar de ello, hacer nuestro devocional. Y es muy sencillo simplemente entrar a la página, este, a tu aplicación de Facebook, poner fuente de vida Morelia. Y todos los días, más o menos, este, entre nueve de la noche, diez de la noche, están subiendo las cápsulas. Bueno, así es, por ahí están. Y también tenemos, hay un YouTube también en cuenta. En YouTube también. Encuentra, este, los servicios que hemos hecho en línea. Y que, creo que por ahí todavía están, ¿no? Sí. De hecho, todo el contenido lo va a encontrar también en YouTube, incluyendo el contenido de Tiempo Despertar. Igual es muy fácil, este, entran a YouTube, este, en su aplicación de teléfono y prácticamente todos los celulares inteligentes tienen la aplicación. Sí. Y solo ponen fuente de vida Morelia y les va a aparecer todo el contenido, programas de radio, servicios y la, y lo que estamos, este, haciendo ahorita las cápsulas de fe y esperanza. Así es. Bueno, pues, este, alimento para el alma, ahí está. Y, y seguimos platicando acerca del, de este capítulo once de San Marcos. Después de esto, vamos a lo que hizo Jesús. Después de que ya se había molestado porque no había hallado, este, higos en la higuera, y ya le platicé de qué se trataba. El versículo quince empieza algo que, que se llama la purificación del templo. Y que también Mateo, San Lucas y San Juan lo refieren, ¿sí? Dice, vinieron pues a Jerusalén, o sea, ya llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, llegó, y mira, ya se había levantado así como, como de no muy buena. No, andaba a serio, ¿no? Andaba a serio. Ahí venía molesto. Y además, algo que es interesante en este, en esto que estamos leyendo, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, no quería nada, ¿no? Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Santo Dios. Así como el partido, no, no voy a decir nada, pero, sí, pero, increíble, ¿no? O sea, parece, parece que no, no este, no, no podemos entender esto, pero, fíjese, el versículo, el versículo este, no sé si me lo puedes leer en tu, en tu versión, desde el 15 en adelante, pues, para que. Dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Guau. Eh, ¿sabes, este, por qué había gente allí? ¿Por qué había gente que estaba, que habían, este, hecho su, su lugar de, de ventas? Tengo entendido, este, por las predicaciones, que, que realmente a la gente no le dejaban llegar con sus sacrificios, sino que tenían que comprar los sacrificios ahí en el templo. Lo que iban a sacrificar. Lo que iban a sacrificar. Sí. Entonces, este, por ejemplo, las palomas eran lo más barato. Ajá. Los, los, este... Corderitos. Los corderitos, todo eso. Y, y todo era así como que medía el estatus de la gente, medía el alcance, y, y les hacían creer a la gente. O la maldad de la gente. Era lo que iba, les hacían creer a la gente que, que si compraban una paloma era porque era un pecado chiquito, y si compraban el cordero era porque era para un pecado más grande. Y, y ya se había hecho todo como, como dicen, una mafia o un, este, ya, pues como dice ahí, un mercado. Sí. Para poder entrar tenían que comprar. Era un mercado. Y como, dice, y las casas de, las mesas de los que cambiaban las monedas. ¿Por qué? Porque venía gente de, eran casas, eran casas de cambio. Porque venían gente de otros países, de otras regiones, y traían diferente moneda, pero allí cambiaban, allí. Había un mercado, por eso dice, Jesús dice, mi casa es casa de oración, no es un mercado. Y, y está, y está, está hablando de este, este, con una seguridad y un celo, que, que nosotros vemos el versículo 18, y dice, y lo oyeron los escribas y los príncipes sacerdotes, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque él, le tenían miedo, y dice, y dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? A Betania. A Betania. Otra vez se fue a Betania. Pero yo quiero que vaya conmigo a los Salmos, capítulo 69, el Salmo 69, el versículo 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa, esto, esto es maravilloso, fíjese, dice, y los de nuestros, de los, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí, o sea, le gritaron, le dijeron, pero esto es un, esto es profético, este Salmo es profético de lo que iba a pasar este día, sí. Entonces, ¿qué dice ahí en tu versión? Dice, el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Ok, esto es lo que a veces a nosotros nos falta, no podemos, no aguantamos, ¿no? Te critican, sí, y le tienes miedo a la crítica. ¿Cuánta gente, o cuántas personas, esta mañana que nos están oyendo, probablemente tardaron en aceptar a Cristo, en buscar de Dios, o en reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Por qué? Por la crítica. ¿Por el qué dirán? ¿Y qué va a decir mi abuelita si yo, si, si, si yo este, ahora soy creyente, que, si, ahora soy cristiano? Pues que diga misa, ¿sí? Porque esto es, el que, el que se va a salvar o el que se va a condenar eres tú. Y la salvación no es por ir a misa, la salvación es por fe. ¿Entiendes esto? Tampoco es porque usted da el diezmo, no, la salvación, usted no se va a salvar por dar el diezmo, ni por hacer buenas obras, ni por, eh, por guapo o guapa, no se va a salvar por eso. Entonces, ¿por qué se va a salvar? Por la fe. Por la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. ¿La fe en quién? En Cristo. En el sacrificio de Cristo Jesús. Recuerde que eso lo estamos insistiendo últimamente. Su fe tiene que ser en el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque ahí se pagaron, ahí se quitaron nuestra, la sentencia que había con nosotros, y se dieron las cartas de libertad. Como cuando el preso, este, va a salir de la cárcel, se le da una, se le notifica, y la constancia de libertad. Así, nosotros tenemos que ir por, por medio de la fe, a la cruz de Cristo, y recoger nuestra tarjeta de libertad. Voy a una pausa y regreso, no le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo, con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Que amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. Hoy es martes. Martes. Siete ya. Siete. Siete de diciembre. No, de abril. Saludos a todos. Gracias, ya esperas. Ya casi es Navidad. Ya casi es Navidad, no es cierto. Fíjese que, este... Ay, santo Dios. Cuántas cosas tremendas están pasando en estos días. Y espero que usted sea obediente a las indicaciones de cómo cuidarnos de este problema. El problema del coronavirus, ¿sí? Porque es una epidemia, una pandemia. Desgraciadamente, yo creo que es la primera, la primera, este, manipulada por el hombre. Pero cada vez, no ha sido el primer caso de que el hombre trata de manipular las leyes. Creo que es la primera que se le sale de control, hermano. Las leyes sanitarias. Naturales. Las leyes naturales. Naturales. Sí. La ley es natural. La naturaleza. O sea, lo que Dios dejó. Sí, también me acuerdo cuando hicieron la famosa oveja y que iban a clonar y... No, 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 no se puede. No se puede hacer algo así sin que se pague. Este, los... Como dice, endureció su corazón. Sí. Los matrimonios estos... Homosexuales. Homosexuales. Hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, antinaturales. Los cambios de género desde la edad temprana, desde niños. Eso está trayendo problemas. Está trayendo problemas a la humanidad. Y ahora lo que hicieron estas gentes chinas, son los chinos, y los chinos comunistas, que tenemos que entender. Wuhan, yo les he dicho, Wuhan es la ciudad donde empezó, pero ahí cerquita está el laboratorio en el que manejaban estas cosas. Entonces, no, no vengan con cuentos que murciélagos, que... No, 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 que Batman y... No, no, nada de eso. Pobre Batman. Entonces, ese fue el problema. Y que por tratar de controlarlo, ellos lo negaron y permitieron que pasaran tantas cosas. O sea, y si, otra vez más, un pecado sobre otro pecado, va a producir más pecado. Es como una bola de nieve. Se va creciendo. Va creciendo. Entonces, ahora, una mentira, para tapar otra mentira, para tapar otra mentira, ahí va. Y ahora, ahora quieren sentirse los salvadores del mundo ofreciéndoles a todos sus productos chinos. Que en algunos lugares ya les dijeron, ¿saben qué? Ustedes nos traen basura. ¿Sí? Y la verdad es que así es. Ahora, ¿por qué te digo de lo de comunistas? Porque no solamente socialistas. ¿Por qué? Porque esa es su esencia. Porque los que gobiernan hoy son los nietos de Mao Zedong. O sea, la gente mala. Gente que acabó y perjudicó al cristianismo en China. Que no se nos olvide eso. Son los mismitos. Los mismos que en Rusia. Y acabaron. Los que dijeron que la iglesia, que el cristianismo era el opio del pueblo. Que porque nada más los dormía. Y que porque los manipulaban. No es cierto. Ellos. Ahí está Rusia. Está Cuba. Ahora le pasaron la misma tarjeta a Venezuela. A Nicaragua. Y ahora México. O sea, tenemos que saber hacia dónde vamos. Ahora uno dice. Uy, pues yo creí que había votado por gente buena. Pues sí. Él es que es el padre de toda mentira. Es el Satanás. Y en la política el populismo también es el padre de toda mentira. Pues sí. En política sí. Pero es consecuencia de. Es la consecuencia de. ¿De qué? De no hacer frente nosotros con valentía y decirles que sí podemos nosotros ser valientes para demostrar o para mostrar nuestra fe en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos? Pero ¿cuántos? Aquí la palabra de Dios es clara. Dice que lo oyeron, los escribas, todo el mundo lo escuchó. Pero Jesús les dijo. Este templo, la casa de Dios, es casa de oración. No es una cueva de ladrones. Sí. Ahora, vamos, en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿O no sabéis que vosotros, que ustedes son templo de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿O acaso usted no lo sabe? Bueno, por si no lo sabe, hoy ya lo sabe. Sí. Porque somos templo del Espíritu Santo y como tal debemos comportarnos y debemos ser lo suficientemente respetuosos con nuestro templo, con nuestro cuerpo. Sí. Pero nuestra alma importa aún más todavía. El tener a Cristo en nuestro corazón, es decir, en nuestra alma, es lo que nos da destino eterno. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ok. Entonces, ¿por qué nosotros nos avergonzamos? Sí. O nos da cosas que nos vituperen, que hablen mal de nosotros, porque somos cristianos. Cuando debería ser una honra el hecho de que te dijeran, ¿y tú eres cristiano? Y se van a burlar de ti. Y tú les puedes decir, sí, y a mucha honra, ¿y qué? Sí. ¿Cuál es el problema? Le das con el lazo. Sí. O sea, yo entiendo ahora eso, pero no siempre lo había entendido, ¿eh? O sea, tú eres cristiano, pues es que creo... Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura que se nos ha implementado acerca de lo que es la iglesia tradicional, que se nos ha hecho creer, pues, que siempre tenemos que estar como que suprimidos, suprimidos en lo que somos, discretos y todo, y que nadie, y que no vaya a ver, y que no vaya a decir, y que quién sabe quién, el de qué ha hablado. Pero Jesús no, a Jesús no le importaba. Pues no. Y Él lo que enseñaba era el testimonio. Y mira, una persona que tenga buen testimonio de Dios, es libre. Es una persona que es libre, tiene razón, pero es una persona que le va a glorificar a Él. Y lo que a nosotros nos debe importar es darle la gloria a Dios, no al hombre. Porque yo estoy para quedar bien con Dios, no con la gente. Perdóneme que así... Porque sé que ahorita, ahorita mismo, más de dos, tres, cuatro, me van a criticar y me lo van a decir a través de las redes, y me van a insultar, como es casi todos los días. Hay gente que me insulta todos los días. Y algunos en las redes se decían... Otras veces me pusieron cuernos, te digas. No, me acordé de cuando compartimos el servicio y un señor pone que estaba la pastora y Jesse tocando el piano y pone, la varona no puede subir con pantalón. Bueno, eso son cosas, son cosas, este... Y todo, fíjate que Romanos, el capítulo 15, el versículo 3, dice... Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo... O sea, no se puso Él por delante, no dijo yo, soy lo importante. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¡Wow! Eso es ser valiente. Las bienaventuranzas lo dicen así. Bienaventurados aquellos que son criticados, vituperados, que dicen cosas malas, pero sin que sea mentira, pues. O sea, que realmente, o sea, porque si dicen cosas malas y sí las hiciste, pues no, ¿verdad? Pero aún así, Dios nos ha perdonado. Y yo creo, sinceramente, que si usted se ha arrepentido, si usted se ha arrepentido de corazón, y Dios ya le perdonó, el diablo va a tratar de acusarle, y acusando a agentes y a personas, y les va a tratar de decir, ¿cómo es posible que tú ahora prediques la palabra de Dios? Si tú, yo te conocí a ti, sé cómo eras tú, y fíjense, y te van a decir, pero ¿de qué me hablas? Y mira lo que hiciste, robaste, mataste, hiciste aquello. Y a uno sí le mueven el tapete, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, si tú estás plenamente convencido de tu fe en Cristo, debes fortalecerte en el Señor, y decir, si es cierto, fue mi vida pasada, y aún si ha sido mi vida, después de haber conocido a Cristo, yo le he pedido perdón, y estoy adelante. Y claro, si es necesario, hay que resarcir todo lo que, lo malo, porque las consecuencias de nuestros pecados quedan. Dios nos perdona y nos limpia, pero tu consecuencia queda ahí, y eso hay que pagarlo nosotros. Y todo se paga aquí, desgraciadamente. O sea, nada, nada, nada que se quede en abonos, no, no, todo se paga. Por eso es importante que tenga usted su fe bien clara en Cristo Jesús. Jesús, no se rinda, ni deje que el enemigo lo desanime, no se desanime en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias, Padre. Bendice a cada persona que nos ha escuchado esta mañana, a aquellos que están pasando por situación difícil. Señor, te pido que pongas tu mano de poder sobre ellos, y un milagro suceda en cada una de estas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos, pero antes quiero que por ahí se nos quedó en el tintero un saludo. Sí, para Mariana Chávez y su mamá Ángeles, que cumple años el día de hoy. Felicidad, Señor, Dios le bendiga. Y para María Raquel, del Hospital Civil, y su esposo, Juan Manuel. Muchas gracias por escucharnos. También para Marta Patricia Trejo y Pati Pizano, María Lourdes, bendiciones. Ángel Guadarrama. Dios es bueno. Recuerden eso. ¿Y al que cree? Todo le es posible. Nos vamos, queridos amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Sean felices. Sonrían. La vida es bella. En Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Espérala. Espérala.